Pasión en lateral Pantilimón Ahí va el disparo, el arco El arqueiro que lo evita Thompson Absurda pérdida de pelota Ahí van los pelotas en el área ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ahí se viene y la va a tener Le ha caído bastante mal Errar ese disparo ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Esa pelota es buena, cuidado Espectacular Cerca, se va Valor interceptado No han completado la jugada ¿Será que se viene el gol ahora? Qué bueno Fernando, hay que decirlo, jugó muy mal Cuidado con esto, puede ser Yo no sé si estaba adelantado Pero el árbitro levantó la bandera Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahí está el delantero que tiene que bajar A buscar la pelota Atentos que desde ahí le puede pegar Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Interceptando el pase Decide reventar la pelota ¡Grompo! ¡Si puede ser! Atentos que se viene el tiro libre Ya le dijo otro tranquilo Camilo No le va a sacar tarjeta No, la próxima le dice camino Pero al vestuario Señores, la fe es lo último que se pierde Hay que pegarle, no importa la distancia ¡Uy! Con lo cerca que ha pasado ese balón Increíble Pero es que le ha pegado desde el estacionamiento Le ha pegado y con muchas ganas Con mucha fuerza Y le faltó un poquito de puntería ¡Pégale! ¡Con la zona! ¡No! ¡Que tuvieron ganado de gritar el gol! ¡Pantidimón! ¡Se queda con la pelota después de la entrada! ¡Mirate el gol! ¡No! ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Muy buena tejada del artiro! La verdad es que en tiempos suplementarios Fernando, una parada de esta Es importantísimo ¡Esto es como Bexton! ¡No le salió para nada bien el córner Habrá saque de arco ¡Neymar! ¡Esto es como Bexton! ¡Esto es como Bexton! ¡Esto es como Bexton! ¡Esto es como Bexton! ¡No le vamos a bajar a la olvida! Con la banda. Con la banda, loco. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Pantilimón. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Ojo, Caristo! ¿Y esas pelotas para quién va? ¿Me explican, por favor? Pase bastante peligroso. Cuidado que puede terminar en gol. Y así le pega la pelota. El arco que toma la pelota como un imán. Anderson. Valor interceptado. Han completado la jugada. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Uy! Bueno, levantarse de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Algo que puede entusiasmar a los técnicos de ambos equipos, Mario, es que sus cuadros han generado ocasiones. Sí, oportunidad y han tenido, Olf. ¡De allí! ¡Pbre asiento! Pero no es la próxima. ¡Parece pech. ¡Por favor, science y están con nuestros expertos! ¡Un этому touchedsí! ¡Pres princésar! ¡Prof我也 trao! ¡ pesar deταada! Cuando estás solo en uno a uno, regateás y le fuiste loco. Comienza ya la segunda parte del partido. P***, ahora estoy en Downtown. F***. Estaba en Centerville. Estaba viviendo unos culos, loco. Increíble. No. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Interceptando el pase. Pantidimón. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Aplica la pelota con la pelota. Panésela. Paol. Paol. Desde ahí van a probar. Desde ahí le va a pegar al arco, atintos con este tiro libre. Ahí va el árbitro Amari, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido Es el momento Ideal para pegarle bien Bien, pero el bordameta Que aleja la amenaza Sí, lo del arquero, podemos decir que Decente, pero había que agarrar Ese brazo ¡No! Ahí, muy cerquita, pero muy Cerquita estuvo ese gol Que marcaba la diferencia Y el arco se interpuso Para que esto no fuera así ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Nuevamente una pelota El compañero nos regala una Después de una buena serie de toques Pierden la pelota No, no defino Atento que parece buena No, y a rato no juego Desde la banda Puedes entrar Ponte Limón Esa pelota que lleva de viva Era buena Ficaste a Fernando Este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo ¡Mandona, mandona! ¡Mandona! ¡Mandona, mandona! 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 con Frida de Chacma Regalado el balón Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Cumpliendo bien su tare el árbitro en esa jugada ¡Mentral! Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol ¡Ahí va la pelota en el área! Pantilimón Ahí está, alejando el peligro ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí va avanzando con la pelota Valor interceptado no han completado la jugada Este empate no le gusta a nadie menos a la afición Bueno, pelota entre líneas ¡Echanse! ¡Ojo con esto! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Se ha abierto el grifo, señores! Nada está terminado, Fernando La verdad Hay tiempo para más Y más sorpresas también Es para caer hasta en la obviedad ¡Pantilimón! ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Anderson! ¡Bien! ¡Pantilimón! ¡Le sacan de encima la pelota! ¡Quién va por ella! ¡Vásela! ¡Qué madre que le pega la pelota! ¡Mira a dónde se fue! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Crucial intervención para quedarse con la pelota! ¡Se viene acercando! ¡Señores! ¡La fe es lo último que se pierde! ¡Hay que pegarle! ¡No importa la distancia! ¡Mira la cara de la pelota cuando le pegó a este muchacho! ¡Oh! ¡Se está quedando sin recursos! ¡Lo están apurando! ¡Oh! ¡El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido! ¡Una necesitan para empatar el partido! ¡Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos! ¡No! ¡Una pelota regalada! ¡Final! ¡Final del partido! ¡Un triunfo es un... ¡Cruz yo! ¡Cuidado de la pelota! Bueno, pelota entre líneas, hay chance ¡Ojo con esto!